¿Dónde está mi negra bailando? Con la salla de Tuniki bailando, con la salla de Tuniki bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su agüita bailando? Cargada de su agüita bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. ¡Rivero! Hay un lorito con su bonito, hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su bonito, hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Ya nos vamos, ya nos vamos bailando con la salla de Tundiki cantando, con la salla de Tundiki bailando. Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante. La Salla de Tundiki 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 tus hermanas, mis cuñaditas, tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú la prenda más querida. Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú la prenda más querida. ¡Gracias! Tus hermanos, mis cuñaditas, tus hermanas, mis cuñaditas, tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú la prenda más querida. Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú la prenda más querida. Muchas gracias. Bueno, queremos pedirles un fuerte aplauso. Para estos jóvenes que día a día se forman en la Unidad de Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!